Bueno y nos encontramos en el último lugar que estamos recorriendo acá, de este bello lugar hermoso que se llama Pomaire, acá en la zona centro de Chile. Y bien, nos encontramos en el local de la ciudad Juanita González, aquí se encuentra con nosotros. ¿Cómo está? Muy bien, bienvenida. O sea, quiero decir, estoy realmente impresionada con tanta belleza que hay acá. Sí, sí. Esto es que Pomaire siempre ha sido famoso, pero famoso con la greda, no con las cosas plásticas que están vendiendo a la entrada. Están vendiendo cosas plásticas. Mucha plástica. Cuéntanos sobre eso. Y el alcalde yo creo que da permiso, como la gente toda llega a Pomaire, de afuera. Ya. De afuera están llegando con cosas que no son de Pomaire. Y nosotros estamos, que lo respeten la greda, porque los antepasados siempre vivieron con esto, con la greda. Y por ejemplo, nosotros ahora ya no viene gente para acá porque llega y compra cosas que no corresponden a Pomaire. Y eso nosotros estamos luchando con el sello de origen que nos mostraba. Y esto ya lo voy a obligar a toda la gente. Acá. Sí. Bueno, aquí ustedes pueden ver que la señora Juanita tiene acá su sello de origen. ¿Ya? Y me estaba contando usted delante que usted era una de las pioneras de este hermoso arte como es la... Es Pomaire. ¿Qué les parece? Que nos representa Pomaire. Chicos, están todos bienvenidos para que vengan acá. Vengan, tiene un lugar increíblemente bello, hermoso. Tiene muy buenas promociones, 6 por 4 mil pesos. Acá abajo lo pueden ver. Ahí está 6 mil. O sea, venden 6 por 4 mil pesos, 6 librillos. Y bonito y bien terminado. Y bien, muy bien terminado y un lugar hermoso. Y si nos acompaña un poco acá en la cámara, sígueme por favor acá. Vamos para allá. Vamos a hacer una fuegita para que nos muestre su diploma. Sí. Chicos, vengan. De verdad es súper fácil llegar acá a Pomaire. Un lugar bastante lindo, bello, hermoso y fácil para llegar. O sea, 1.700 pesos cuesta el pasaje hasta aquí en bus. Aquí podemos ver fotos. Las podemos ver con presidente. Sí. Adelante. Permiso. Que ya nos cuente. Adelante. Usted nos va contando entonces qué son estas fotos. Los presidentes es porque vienen a Pomaire y a mí me invitan por ser la más antigua. Me invitan a recibir las autoridades. Maravilloso. Sí. Y tengo de todas las partes, por ejemplo, cuando en el... Bueno, no lo romperemos. Cuando la hija... Ya. Todos los presidentes aquí cuando vino... Y personalidades bastante conocidas. Claro, él por ejemplo... ¿Se lo sienta a Chile y usted? Presidente Lago cuando era ministro. Que lo hizo en el Chapo Maire. Guau, qué bueno. Sí, porque por eso lo tenemos. Después vino como presidente. Que está en camisa. Ok. Ajá. ¿Arriba? Sí. Neruda, que lo hice yo, que está en la plaza. Está bello. Bello, 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 todo hermoso. Chico, ¿y aquí ustedes pueden ver también? Mi hija, claro. Mi hija está esmantando todo esto. ¿Ya? Con las credas blancas. ¿Qué es esto? Empieza a pintar. Ah. Y después lo mete al horno y queda el brillante que tiene. ¿Qué les parece? Para los amantes de la creda, chiquillos, para que vengan acá a ver. ¿Esto es porcelana? ¿Esto está aquí? No, claro. Es que da como porcelana, pero la creda. Esto es creda. Ya. Es todo creda. Esta creda blanca. ¿Qué les parece? Increíble. Mi amor. Bueno, chicos, para que ustedes vengan acá. Están todos ustedes invitados. Este es uno de los primeros lugares pioneros de lo que es la creda en Chile. Vengan para acá. Esto es un lugar hermoso. Un pueblo bastante grande. Ha crecido mucho lo que es Pomaire. Hace muchos años atrás no era tan turístico como ahora. Mire, desde que tengo conocimiento siempre ha sido turístico el pueblo porque es muy nombrado ahora. Y con todas estas cosas que están haciendo a la entrada del pueblo que no son griegas, se devuelven. Pero que no se devuelven porque en el centro estamos nosotros. Chicos. Estamos los verdaderos artesanos. Escuchen. No se devuelvan. Vengan acá a Pomaire. Al fondo. Al fondo están los verdaderos artesanos acá. Es un lugar increíble. De infinitas posibilidades de encontrar lo que tú quieras. En realidad es un lugar bastante hermoso para la gente de toda América Latina. Y vengan para acá. Argentinos, colombianos, venezolanos. Vengan para acá. Eso sí. Que todos los raciños. Traigan plata, chicos. Y ponganse acá. Porque realmente... Mira, uno se va muy triste de acá. Si uno llega acá sin dinero y se va sin comprar nada. Es un lugar realmente hermoso. Mira hacia arriba. Es hermoso acá que está arriba. Y todo lo hace ella. Y todo lo hace ella. Es impresionante. Señora Cualita. Sí, a gusto. La felicito. Para mí es un honor conocerla. Muchas gracias. Chicos, vengan. Están todos ustedes bienvenidos. Acá en Pomaire. ¿Cómo se llama su local? Juana González. Dice afuera. Dígalo a la cámara. Juana González se llama mi local. Es nombre mío. Vengan, chicos. Vengan Juana González. Está al final, al final, al final. Pero es un lugar realmente increíble. Increíblemente hermoso. Con figuras realmente impresionantes. Yo estoy realmente anotado. Chicos, estamos despidiendo en este momento. De este hermoso y pequeño programa. Que vamos a empezar desde ahora en adelante. A empezar a recorrer lugares de Chile. Para que ustedes puedan conocer. Y puedan disfrutar de las maravillas que tiene este país. Chicos, que estén muy bien. Suena Juana. Un beso muy grande. Muchas gracias. Y qué rico lo que hace usted. Porque el ejemplo que da Pancho. Francisco. Gracias. Que va a mostrar al mundo las cosas lindas. Entonces, vengan todos para acá. Están todos bienvenidos. Un besito. Que Dios me las bendiga. Muchas gracias. Y un lugar bello, hermoso. Vengan a Pomaire. Pomaire la está llevando en este momento. Pomaire la lleva, chicos. Bienvenidos. Goodbye. Bye. 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 ¡Gracias!